Samsung S9 mojado. Hoy vamos a explorar todos los pasos para reparar un móvil mojado. Primero retiramos la tapa trasera para acceder a la placa base. Hola a todos, soy Leonardo y hoy vamos a realizar una reparación interesante y vamos a ver cuánto cobrar por un trabajo así. Primer consejo, cuando un dispositivo mojado llegue a tu taller, desconecta de inmediato el conector de la batería. De esta forma evitamos mayores daños en la placa base y en particular los cortocircuitos. A continuación retiramos todos los tornillos de la carcasa intermedia y la antena NFC. ¡Suscríbete al canal! Estos son los cables coaxiales del dispositivo. Retiramos la bandeja SIM y con cuidado levantamos la placa base del dispositivo. Ahora realizamos una inspección visual minuciosa con un microscopio en el en busca de signos de humedad y corrosión. Se pueden observar indicios de humedad aquí. En el conector de la batería también encontramos una zona sulfatada. Este blindaje presenta signos de oxidación. Debido a la corrosión, este condensador se ha desprendido de la placa base. Con un buen microscopio recopilamos toda la información posible. Este paso es fundamental en cualquier reparación. Procedemos a soldar el condensador, aplicamos un poco de flux y con la estación de aire a 380 grados Celsius y 10% de flujo de aire lo soldamos. Asegúrate de reducir el flujo de aire al mínimo para evitar que el condensador se desplace y obtener una soldadura fuerte y brillante. Utilizamos un trozo de algodón y limpia contactos para eliminar el sulfato de la placa base. Prefiero limpiar las áreas afectadas poco a poco, en lugar de sumergir la placa base en ultrasonidos. Dependiendo del caso, emplearemos un método u otro. Si la placa base está totalmente dañada, utilizamos una lavadora de ultrasonidos a 60 grados Celsius para una limpieza profunda. El conector de la pantalla también presenta su luz. Realmente, a continuación, es un arco de agua. Ver el cheque es un olfato. A medida que lo limpiamos en el acento, agregue un poco de agua. Una vez realizada la limpieza, intentamos encender el teléfono. Para encenderlo correctamente, usamos un conector de batería reciclado. Con 10 flex podrás encender la mayoría de los dispositivos Android. Si te gusta este tipo de contenido, dale un fuerte like. Gracias. El dispositivo se enciende correctamente, pero no carga la batería. Quienes hayan realizado el curso de pago con nosotros sabrán dónde buscar el fallo. Para retirar este blindaje, utilizamos la estación de aire a 400 grados Celsius y 40% de flujo de aire. La clave es hacer palanca con un bisturí quirúrgico utilizando la hoja número 11. Al aplicar un poco de fuerza, podemos levantar fácilmente el blindaje, ya que el estaño de los componentes aún no ha alcanzado su punto de fusión. Además, se trata de un blindaje pequeño y fácil de levantar. Este segundo blindaje prefiero cortarlo con la ayuda de un alicate de corte de precisión. Prefiero no aplicarle demasiado calor al CPU. En la descripción del video te dejo el mejor alicate de precisión con más de 3,500 ventas y un lote de 10 unidades con casi 9,000 ventas. Entrega para España alrededor de 10 días. Si te dedicas a las reparaciones de los móviles, no te puede faltar esta herramienta. Aquí observamos bastante corrosión, especialmente en zonas donde se maneja más corriente. Todo tiene su lógica. Limpiamos con cuidado la zona con limpia contactos y un trozo de algodón. ¡Gracias! 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 Para mejorar la zona afectada aplicamos un poco de flux y estaño en pasta, lo que nos permite reactivar el estaño. Utilizamos 350 grados Celsius y 30% de flujo en una estación de aire caliente. ¡Gracias! ¡Gracias! Finalmente, limpiamos la zona con cuidado y probamos el dispositivo. Para esta reparación cobraremos alrededor de 70 euros, un precio adecuado para este tipo de avería. Si necesitas ingresos adicionales, invierte tiempo en tu formación. Es un trabajo limpio y cómodo. Y en España hay una gran demanda en este sector. Solo hay que echar un vistazo a las ofertas de empleo. Un buen técnico puede cobrar un buen sueldo cada mes. El móvil parece cargar correctamente. El triángulo amarillo se debe a la ausencia de la antena NFC. La colocamos y comprobamos de nuevo el dispositivo. ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera hemos logrado solucionar el problema del dispositivo. Soy Leonardo y este ha sido el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!